Este es el video que estaba haciendo y ya lo voy a subir, ahorita que ya termine este, lo voy a subir los 3, hice 3 partes, una tocinita se me mueve, muchas personas hay porque siempre se me meten bien hartas, a ver hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por acá que están caminando raro, oh si es que ya se como le hace Vamos, vamos, traca, 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 tenemos que ir de primeras, ustedes saben que yo soy como la niña o persona que casi siempre va primero o gana, me morí, ahora si no soy primera, me morí pero sigue mi foto Traca, traca, creo que tengo los pantalones de, los shorts de, del ternure, de su anterior avatar, si creo que si, si no, no, si, si creo que si Oh, ahora me ganó ese, con cara de loco, es que su cara está rara, con cara de rara Vamos a ver quien, quien falta, ok, falta creo que una tocina, un tocino, no sé Me quiero comprar este y también este que es el de Ron, Ron Speed, que es bien rápido, en vez de este porque este no más brinca y igual me hace perder esta cosota No me hace ganar Son, es una aplicación que tiene que ver Hay muchas docinas Bueno, no es que yo soy rica Pero Yo tengo a ver Personalizado Y ahora ya voy a subir la foto de perfil Ya para que La vayan a ver Quedo bien cute Bueno Otra vez quiero ser primera Porque esa vez Me quitó mi lugar Ese señorcito Que me quitó mi lugar Se supone que yo soy la primera No él Llegué de primera Llegué de primera Primera, primera Oh, no sé si Pero yo Les voy a dar un tip Bueno, sin usar esa cosa Que me hace de brincar Yo digo que escojan No escojan la de arcuídeos cuando ya tengan Porque les va a hacer correr rápido Pero no brinca tan alto que digamos Y si compras la blanca O sea, la primera que yo tengo Te va a brincar rápido Te va a brincar rápido Te va a brincar alto Y también como que digamos que corre mucho Pero no Pero sí está bueno Me ayudó mucho para ganar Por eso ahorita la tengo Pero igual Uso esta Son No uso sus trucos Que tiene esta de brincar Bueno, que digamos No brinca tan alto Bueno Truqui, Truqui No, ya Alguien ya lo tiene No, no, no Alguien ya lo tiene Ya Vi que tenía el resorte No, no, no No, no Tengo que ir de primera Tengo que ir de primera Truca Me gusta decir traca No sé Por qué Creo que ya Alguien ya alcanzó Alguien ya alcanzó A los 50 Ah, y gracias por Llegar a los ¿Qué? ¿Es 400? No sé No sé Pero creo que es 200 O 400 Suscriptores Ojalá que sigamos Que siendo más Ah, y esta camisita Que tengo La pueden obtener Gratis En mi En mi perfil De Roblox Para que me busquen Es gratis A ver Déjame me busco Me llamo Paoli 12370 Y es gratis Es gratis Y es muy kawaii Nomás se tiene que pintar La piel Del torso De color blanco Ya Y esta balda también No está toda en la estérica Pero así lo decoré Es que quería ser Tipo Cinnamon roll Pero tipo kawaii Bueno Vamos a esperar Se supone que mi amiga Premium O sea Alexis Alexa Que ya también se va a hacer canal Para que vayan A ir a checar su canal No sé cómo se vaya a llamar Pero voy La recom No sé O sea Creo que solo va a ser videos De Murder Mystery Pero Si a ustedes les encanta Mirror Mystery Ustedes la van a amar Si a ustedes les encanta Mirror Mystery Van a estar Miren Miren sus videos Hola A ver Pancho Motor La estuvieran escuchando Porque Ella está en otro Dispositivo Por estar hablando Bueno Ella tiene otro teléfono No se escucha aquí Y Si tuviera la cosa esa Que puedes hablar Pues Podría escucharlas La podrían escuchar Pero no No lo tiene Otra vez A ver ¿Quién es Lucas? Que me ganó Es tanto Docina Bueno No importa Le voy a regalar un osito A ver A ver Si Traga Traga Creo que ya me cumplí todos Ya los tengo todos Y de acá Tengo todos Porque ya cumplí todo La meta Este era 50 Vamos a ponernos Al blanco O el negro No sé Algunos de esos dos Porque los dos Con mi Con mi ganar Los lentes Black Cara black Con blin Con blin Y antes Si vieron Los otros videos Tenía como pelo Así de ¿Cómo se ve? Así güero Como este Pero largo Y tenía como Más o menos La ropa así Bueno Me la cambié Y ahora soy Como mi realidad Bueno No es mi realidad Pero así me gusta Que me miren Como que digamos No tengo Robux No tengo Robux Y me miro A estética Y esta Esta camisa No la imprimí yo Esa ya estaba gratis So si vas a shirts Y vas a poner Si le pones gratis Si le pones shirts Ay, ay Perdió Es que estaba comiendo pizza Eh, traca, traca Ah, estaba bromeando Es que Eh, tuve que ir A hacer algo Y por eso Le pausé Bueno, vamos a ver Voy Bueno, esta es mi amiga Slay No se llama Slay Girl Pero le puse Slay Girl Ella es rica La verdad La verdad Me gusta su ropa Se mira Asterix A ver Cómo me miraría Ah, es que me tengo Que poner otra cosa Tiene mil votos Esta cosa Me encanta A ver Vamos a ver Drugi, drugi, drugi Bueno, vamos a hacer un baile Porque ya me voy a tener que ir fist O ya 관 Dicto Dicto Dicto